Y ya estamos de vuelta aquí en The Morning Beat y como les dijimos y les prometimos una invitada muy especial que tenemos en cabina, a quien le tengo mucho cariño, tengo muchos lindos recuerdos de una etapa en la que yo era más flaca, más joven. Pero yo te veo bien, bonita, o sea, fabulosa. Óyeme, la verdad es que no me puedo quejar después de dos partos, ¿verdad? Ha pasado un tiempo, yo le hago el pelo largo, o sea... Ahora, el corto que yo tenía anteriormente estaba muy cool. Se me cambió mucho. Señores, Mariel Haslo está con nosotros. ¿Cuánto gozamos? ¿Cuánta buena música? ¿Cuánto se disfrutó? Y bueno, pues Mariel está de vuelta al ruedo después de dos años de pausa musical que no fue tan planificada porque muchas cosas no han sido planificadas desde que llegó la pandemia. Bueno, sí, sí, sí. Mariel, bienvenida. Bienvenida y vamos a empezar con tu nombre, Mariel Haslo. Hasta eso tiene un significado. Ay, sí, yo siempre digo Haslo porque es como que sale así, pero Haslo. Ah, bueno, mira, le cuento que cuando yo estaba decidiendo como que las combinaciones de mi nombre y creando mi nombre artístico me decidí por Haslo porque hubo mucha duda de que si yo podía hacer esta carrera o si era lo correcto para mí y yo dije, tú sabes qué, hazlo. Yo me voy a atrever, no me voy a quedar con las dudas, no me voy a quedar con las ganas, prefiero llegar a mi vejez y decir, lo intenté. Y nada, y lo hice y es también un mensaje no solamente para mí, un recordatorio para mí, pero sino para todas las personas que me siguen, que tienen un propósito, un sueño, un objetivo que cumplir, que se quedan con las dudas. Yo digo, Hazlo porque le tenemos tanto miedo al fracaso que ni siquiera lo intentamos. Ay, lo intento, porque mejor tú decís, mira, lo intenté y no funcionó. Amén, próxima cosa, pero lo hice. Amén, próxima cosa, pero lo hice. Claro, pero mira. Que tú te quedate y mira, la vida interesa, ¿qué hubiese pasado? Eso sí, es verdad, qué lindo mensaje, hasta con tu nombre ya empezamos bien, con un mensaje hermoso. Y bueno, aparte... Y tú, perdón, excusa, me pasé aquí con lo del apellido porque de verdad, no te, tu manager no te hace bullying con eso. ¡Mariel, hazlo! No. Por suerte tengo un buen manager, pero más que todo, yo creo que mis amigos siempre me dicen, ay, ahí vienen mis hazlo, ay, alas, ay, no sé, porque yo creo que mis amigos sí me hacen un poquito más de bullying con eso. Pero yo me lo tomo todo bien variado. Y además, muy cool, muy cool, el mensaje me encantó. Y tienes un nuevo single muy cool que se titula Bandida, pero antes de eso, vamos a darle un poquito más para atrás, para conocer un poquito más a Mariel. Desde chiquita, ¿cantabas? De chiquita. Yo nací cantando. ¿De verdad? Mi mamá decía que yo cantaba talo anuncio de la radio. O sea, que desde siempre nunca hubo duda de eso es lo que yo quiero. O tuviste de repente, tú sabes que tú y entre eso, o no sé. De que eso es lo que yo quería, nunca hubo dudas. De que eso es lo que quería ser. Dudas siempre hay, porque no puedo sentarme aquí en la radio y decirle a la gente, ay, yo no. Yo sabía que eso es lo que yo quería hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a lograr? Si iba a ser posible, uno se lo pregunta. Yo dice, ay, ¿y será? Pero desde que yo tenía siete años, yo comencé a cantar. A los quince fui parte de una producción navideña. Y pasó algo muy interesante porque una de mis hermanas, yo tengo cinco hermanas, me acompañó, me acompañó, que ella también quería ser cantante. Éramos muy chiquitas. Y pasó algo muy interesante. Y toda mujer, guau. Porque ella dijo que eso ya no lo volví a hacer ni que nada, por nada en el mundo, que ya no le gustó, que lo detestó, que era eso, que no. ¿Y tú? Y yo dije que lo quería hacer para el resto de mi vida. ¡Guau! Para que lo llevas en la sangre, en el alma. Naciste para eso. Increíble. Y aparte de cantar, también compones. O sea, fuiste parte de un equipo que compuso esta canción, Bandida. Sí, sí. Cuéntanos. Están escuchándola ahí de fondo. Súbelo un poquito ahí. Óiganla ahí de fondo. No te levantas porque yo soy seductiva. Una bandida. Sí, creo que. Ey. Ey, suena bien, suena bien. Ay. Estoy escaso, cerrado, soy la criminal. Después de conquistarte, te dejo con nada. ¡Epa! ¡Guau! No te hablo mentira. Me gusta. Un himno para las mujeres. Un regreso avasallante. Sí. Y como nace, cuéntanos, ¿de dónde te inspiraste a que fuera Bandida? A que la inspiración también es como un estilo así, medio oeste. Bueno, te cuento que la canción. El video, el video. Porque la música... La carátula. También. Ya le cuento de todo. Mira, comenzó la canción, comenzó originalmente porque yo estaba en el estudio. Y estaba buscando... Yo tengo una tía abuela que falleció, llamada Ada, y ella hacía estilos latinos, Bugalú era uno de ellos. Y yo estaba buscando cómo yo podía combinar ese estilo con el estilo de ahora, que es el trap, el urbano. Y me decidí, y comencé a buscar, a buscar beats en YouTube, encontré algo que decía Bandida. Y yo dije, mírate, por aquí me voy a ir. No fue con ese beat que yo comencé a componer, pero me encantó la palabra. Y me recordé de una vez que alguien me llamó Bandida, pero de una manera despectiva. Ah, mal. Y entonces yo dije, tú sabes qué, le voy a cambiar la onda, la palabra. Porque yo me imagino que muchas mujeres le han dicho, tú sabes qué, tú eres una bandida, no sé qué. Ah, sí. Ahora la bandida, tú sabes qué es lo que somos, somos mujeres luchadoras. Ahora la bandida somos mujeres que no cogen esa. Exacto. Entonces, dime Bandida que lo voy a coger con mucho o no. Dime Bandida para que tú te enseñes lo que es una bandida de verdad. ¡Oh! Fuerte, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y qué tal? O sea, sabemos que tú has experimentado anteriormente con muchos géneros, estuviste en esa búsqueda. Finalmente te quedaste con el trap, es lo que más te ha gustado, o vas a seguir todavía experimentando. Se está usando mucho lo de hacer fusiones y demás. Entonces, ¿en qué página estás tú en cuanto a género? Yo lo que hago más es pop urbano, fusionando el urbano con diferentes géneros, pero siempre manteniendo una esencia del urbano. Ok. Eso es lo que voy a hacer, porque anteriormente yo era más pop. Ok, sí. Ahora ya me dediqué a lo que es el urbano. No significa que en el álbum no vaya a haber algo más romántico o algo más pop, pero los sencillos y lo que voy a trabajar ahora va a ser más urbano. Es que imagínate, el artista no tiene límite. O sea, yo me imagino que hay tantas cosas que uno quiere abarcar que lo harás todo, porque hazlo, ¿verdad? Sí, claro. Hay que hacerlo, hay que tratarlo, hay que experimentar. Y bueno, el video musical que acompaña esta canción, este single, está impresionante. ¿Dónde lo grabaron? Cuéntanos cómo también, ¿de dónde nace esa inspiración? La inspiración nace porque yo monto caballos. ¡Eh! ¡Wow! Muy personal, ¿eh? Mira. Entonces, uno de los productores que es Chris Marshall me dice, pero tú no montas caballos, ¿por qué tú no haces así como Wild West? Porque en inglés, él habla inglés, bandida es bandit. ¡Oh! Entonces, como que nos dio esa idea de esa película del Wild West estilo vaquera. Entonces, cuando estuve hablando con la productora que trabaja en Colombia, que se llama Pandita Films, me dicen, ¿y si no vamos a La Guajira, que es una parte desértica en Colombia? ¡Wow! Y grabamos el video allá. Yo dije, mira, yo voy para donde tú me lleves. No te preocupes, yo voy para allá. Diga, a ti te encanta Colombia también, tener muy buenas relaciones allá, muy buenos amigos. Y entonces me llevaron a Colombia, y mayoría de los actores en el video son de parte de los indígenas Wayu de Colombia. ¡Wow! ¡Fantástico! Increíble. Súper increíble. Una experiencia única porque aprendí sobre su dialecto, cultura, artesanía, o sea, sobre su forma de vivir, muy simple, muy en uno con la tierra. Y entonces, o sea, no solamente yo grabé un video, sino que aprendí. Un máster de la vida. De la vida, de la cultura. ¡Yeah! ¿Cuántas veces tú puedes decir, compartí con los indígenas Wayu? ¡Wow! Poca gente, poca gente puede decir eso. Poca gente lo pueden decir porque son, dicen los colombianos que son muy cerrados, que son muy celosos, pero no fue la experiencia que yo tuve. Cada quien tiene que hablar por su experiencia. En mi experiencia me recibieron, tuve un contacto, que la persona que me recibió era parte de la tribu. Entonces, capaz por eso, por esa conexión, pude tener la experiencia de que me recibieron con muchísimo amor, muchísimo cariño. Quizás no están abiertos de repente a experiencias turísticas, como que ahora no vamos a hacer un museo para que la gente empiece a desfilar por aquí y a ver cómo nosotros somos, como que se yo que... Que se vuelva comercial, ¿no? Sino que, bueno, ya esto era un proyecto puntual y esa apertura, pues, qué chévere que se te dio, porque así lo conocemos también un poquito más. Sí, claro. Me da mucha alegría poderle un poquito de luz a esta zona porque es una zona con mucha necesidad, como muchas zonas acá en República Dominicana igual. Pero uno se alegra, uno se alegra porque simplemente darle luz a una cultura, a una zona que muchas personas se le olvida y poder hablar de esa zona en las entrevistas es a lo que me alegra a mí. Buenísimo. Y una pregunta así como personal. ¿Qué es lo que más te gusta y también lo más difícil de ser cantante? Lo que más me gusta es estar en la tarifa. Ah, live. No voy a mentir, live. Ahí, en vivo. Oh, qué bien, qué bien, amigo. Lo que menos me gusta es TV, tú sabes que siempre anda así, arreglada. Bien, pues, señores, el flow. Aquí hay un flow. No, no, vamos a subir una foto ahorita en las redes sociales, a TNV, 133, para que vean el flow de Mariel. Sí, sí, porque antes, en la época de antes, que si no había redes sociales, quizás los artistas llegaban con un hoodie así todo tirado, pero ahora no, era una producción. No, no, y además, óyeme, óyeme, yo estoy poniendo, o sea, yo soy una marca, yo me represento todos los días, yo, estoy lamentándolo mucho. Tienes tu asesor de imagen, porque estábamos hablando de los asesores de imagen. Ah, sí, sí. Estaban celebrando su día mundial. Pues sí, tengo una estilista que se llama Aleja Belt, ella es colombiana, vive en Miami, cuando yo vivo en Miami, porque lo que no sé es que no sé si lo mencioné en la entrevista anteriormente. Y tengo también un equipo muy bonito, le llamo el Aslo Team, así nos hacemos llamar, y así ellos, en conjunto a mi equipo, trabajamos no solamente mi imagen, pero todo. Guau, excelente. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar Bandida, el video musical? ¿Y dónde te pueden seguir a ti también, Mariel Aslo? Me pueden seguir en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales como Mariel Aslo, Mariel es con doble L y una E al final, Aslo de Hacer, H-A-Z-L-O, y así estoy en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. YouTube, Instagram, por todos lados, Spotify. Les salgo a sietan el arroz. Ay, Mariel. Muchísimos éxitos con este nuevo single y bueno, pues en ese proceso donde ya se va a ir armando poco a poco el álbum para ese estreno, tú sabes que tienes esta casa, estas puertas del asiento 3.3 abiertas y felices de haberte tenido con nosotros. Ay, yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y para la próxima, para la próxima canción nos vemos. Claro que sí, claro que sí. Éxitos con bandida, ya saben, lo pueden escuchar en Spotify, de más plataformas y encontrar también el video musical que está bastante cool en YouTube. Y también vamos a taggear, por supuesto, las demás redes sociales en nuestro Instagram at TMB133 para que puedan conocer un poquito mejor a Mariel Aslo. Y ustedes no se muevan de ahí que regresamos con el Sports Beat porque no nos podemos ir, ¿verdad? Sin hablar un poquito acerca de algunos datos interesantes sobre el mundo deportivo y en particular hablaremos de los maratones. Ay, nada fácil eso. Nada fácil. Quédate sintonía, mientras tanto, buena música. Hoy venimos a hablar sobre un ejercicio físico con mucha historia y considerado el más duro del atletismo. Bueno, sí, tiene un montón de anécdotas y datos curiosos, por lo que hoy te contamos algunas cosas sorprendentes.